Este personaje de Apartadó demuestra una gran pasión por su trabajo, brindando ayuda asistencial en construcción, electricidad, trabajos pequeños y grandes de todo tipo en construcción. Jesús es una persona trabajadora, humilde, juiciosa, muy querido por la gente de acá de Apartadó, muy reconocido en la zona, ya mucha gente me conocía acá, me sobra mucho trabajo gracias a Dios. Yo acá en Apartadó laboro muchas obras gracias a Dios, la parte eléctrica, drible, construcción, todo lo que tenga que ver con la construcción. Olinzer no se le arruga a nada y por nada se vara. Con su creatividad e imaginación demuestra una actitud seria, responsable y sobre todo muy dedicada para salir adelante. Pues que después de estar por ahí así como andando y así, que busquen trabajo, que trabajo sí hay, lo que pasa es que hay gente que no lo quiere hacer, pero trabajo hay mucho, muchas cosas que hacer y uno tiene que depender no solo de un solo trabajo, y no hay muchos, para si no hay el uno, está el otro, que si no ejerce uno, ejerce el otro. Uno no se puede depender en una sola cosa. A pesar de no tener un diploma en construcción, Olinzer demuestra ser más capacitado que cualquier capataz en Urabá y es un ejemplo a seguir para todos sus amigos. Yo soy Jesús Olinzer Ramírez y soy gente de mi pueblo.